Para los gitanos, la presencia, la imagen de las vírgenes siempre ha sido muy importante, y esto me refiero a los gitanos en el mundo. Esta celebración de la Virgen de Guadalupe tiene inicio la víspera, la noche del 11 de diciembre, y tiene esto con una velada, una velada en donde se reúnen los campamentos, se reúnen las familias, los carros, se prenden hogueras, se prenden fogatas, y comienza lo que es un ciclo festivo que se da en diciembre con las bodas y que culmina el 6 de enero, esto entre los gitanos a saludar, con la celebración del año nuevo y la celebración de los muertos. La Virgen de Guadalupe